Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a mi canal de Vida Sana. Y bueno, pues el día de hoy les tengo una mascarilla buenísima. El mejor colágeno casero que tú puedes preparar con tus ingredientes 100% naturales que puedes tener en casa. Y si no, están bien económicos. Pero este colágeno te reproduce colágeno también a ti. O sea, el colágeno que ya uno va perdiendo después de los 30 años, hay que reproducirlo. ¿Y de qué manera? Bueno, pues quédate aquí conmigo porque aparte que te va a reproducir colágeno en tu piel, te va a abrir los poros y también te va a aclarar y a reafirmar, a tensar tu piel. ¿Qué tal? Quédate aquí conmigo para que veas el proceso. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Primero que nada, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Ahora vamos a necesitar dos cucharadas de leche calientita y a esas dos cucharadas de leche calientita vamos a ponerle medio sobrecito de grenetina, de la Keynotts. ¿Ok? Vamos a ponerle medio sobrecito a dos cucharadas de leche y le vamos a ponerle unas gotitas de vitamina E o aceite de almendras, ¿ok? Vamos a ponerle... Vamos a revolverlo, miren, medio sobrecito aquí para que se destruya, se derrita y de esta manera poder aplicar nuestra mascarilla de colágeno y nos va a ayudar a reproducir el colágeno de nuestra piel. ¿Qué tal? Por eso debe ir calientita para que de esa manera se pueda expandir mejor en nuestra cara. Yo le pongo medio paquetito, hay personas que le ponen el paquetito completo entonces ya eso ya va de gusto a gusto, ¿verdad? Y lo vamos a poner rápidamente en nuestra cara. Vamos a ponerle unas gotitas de aceite de almendra o vitamina E puede ser y puede ser vitamina C también, lo que tú quieras ponerle. Te va a humectar, te va a restirar tu cara. Es un botox inmediato, es más, es mejor que el botox. Así como le escucha, yo me acabo de poner ahorita una crema muy bonita en mi cara y se ve luego la gran diferencia pero ahorita vamos a ponerlo de una... Miren, le puse nada más la mitad del sobrecito, ¿ok? A dos cucharadas de leche, dos cucharadas soperitas de leche, medio paquetito y si no, si vas a hacer más, si quieres ponerte más cantidad te puedes poner el sobrecito completo y unas tres cucharadas de leche pero tiene que ser calientita y ponértela rápidamente. Creo que dejé por allá la... Sí, ah, no, aquí está. Vamos a ponerla rápidamente en nuestra cara, ¿ok? Y cuidar el área de los ojos. Ya me veo rara porque no tengo pintado los labios. Miren, me encantan a mí las mascarillas y más ahorita que estamos en cuarentena tenemos más tiempo de hacerlo. Ok, vamos a ponerlo rápidamente. Y cuidar siempre, chicas, el área de los ojos. Siempre traten de usar una espatulita, sino con sus dedos. Yo me acostumbré, este tipo de mascarillas, usar esta brochita. Y ahorita nos vamos para el cuello. Siempre es empezar de arriba hacia abajo, pero híjole, yo ya me acostumbré. Voy a empezar de abajo para arriba. Aquí la ventaja es de que cuidamos muy bien nuestra piel con los movimientos que damos hacia afuera. Y no todas las mascarillas, chicas, van fuera del área de alrededor de los ojos. Hay unas que sí van ahí. Hay una de café muy buena que también ya pueden ver en otro video que les va a interesar muchísimo. Que esa sí va en el área de los ojos, pero con golpecitos. Hay mascarillas que se pueden poner ahí con golpecitos. En este caso, esta no. Vamos a darle pasaditas, pasaditas y pasaditas. Antes de que se nos seque. Siento mi cara tensa. Tensa, pero en el buen sentido de la palabra. A mí me gusta mucho ponerme cuando pongo un colágeno también en el cuello. Y les puedo decir una manera para las personas que tienen mucho vello. En su cara, como el bigotera. Me voy a acercar tantito para que vean. Y cuidando siempre el área de los ojos. Y cuidando siempre el área de los ojos. Ay, me duele la cabeza por eso que andan ahí. Que las noticias, que el virus y que... Ay, no. Y a veces digo yo, ay, no lo tendré. Yo me gusta acabármela. Ay. A mí no me gusta dejar casi las mascarillas. Cuando me sobran así un poquito, como en este caso. Me gusta terminármela, la verdad. Esta llevaba como dos cucharadas de leche. Un poquito menos de las dos cucharadas. Y medio sobrecito, chicas. Y te alcanza perfectamente. Mira. ¿Te fijas? Vamos a hacerle aquí. Quede bien cubierto todo. Hasta que se seque. La grenetina natural, la verdad, por sus propiedades, nos ayuda muchísimo a reactivar el colágeno, la elastina, que ya vamos perdiendo. Nos ayuda a aumentarlo para que se nos nutra nuestra piel. La leche. Yo en este caso lo hice con leche, pero también déjenme decirles, chicas, que se puede hacer con vinagre. No más. Se puede hacer con de esta agua de rosas. Me cayó por aquí en una pestaña. Ah, no le hace. Voy a tratar de me lo quito. Vinagre de rosas o puede ser también con yogur. Pero tiene que ser yogur natural. Son diferentes. Te sirve diferente. O sea, nos ayuda muchísimo todas. Yo poco a poco voy a ir haciéndoles de una cosa, de otra. Y, pues, tú vas a escoger y vas a seguir haciendo la que más te convenga. Esta mascarilla, este tipo de mascarilla la puedes hacer si quieres diario. No te pasa nada. Ahorita que estás en cuarentena, puedes cuidar bien de tu piel. Vas a aprender de cuál mascarilla fue la que te funcionó más. Para que después, ya cuando venga toda la normalidad, te vayas a trabajar y por ahí las hagas el fin de semana, cuando descansas, qué sé yo. Miren, aquí me está faltando. ¿Te fijas? Tiene que ir todo bien tupidito. 20 minutos la vamos a dejar y regresa. En cuanto seque, rápidamente la vamos a retirar. Así es de que vamos a hacer el tiempo. Chicas, corre tiempo. Nos vamos y regresamos. Mira, no me gusta dejar nada. Ahorita despegamos todo. ¿Sale? Así es de que no se me vayan. Quédense aquí conmigo hasta el final. Acompáñenme, no sean gachas. Yo me gusta pasarle toda esta parte de aquí porque también te ayuda a eliminar las arrugas, las patitas de gallo y todo eso. Aunque no se ponga en la parte de aquí del rededor de los ojos, pero sí se puede poner aquí. ¿Ok, chicas? Ahorita la retiramos. Ya una vez que pasen los 20 minutos. ¿Sale? Ok, terminando el tiempo, ahorita no puedo hablar. Pero miren cómo me está sacando todo, todo. Mira, aquí está. Lo estamos despegando. Todavía no se seca completa. Pero la vamos a quitar. No puedo ni hablar. Ahorita sí de verlo, en vez de decir tres, voy a decir uno, uno, uno. Si te fijas, no puedo hablar. No me hagan reír ahorita. Miren. ¿Cómo se viene? ¡Wow! Estoy sorprendida. Se me están viniendo algunos puntitos que tengo ahí, puntitos negros. Mira nomás. Traté de rodear un poquito las cejas, pero agarré un poquito de vello y se me está viniendo. ¡No, hombre! En esta no le puse el aclarador. El aclarador, que es el limón. El jugo, unas gotitas de limón. Esa te blanquea. Si así, mira, se ve luego el cambio. Ve que es restigada mi piel. Lógico. Terminando de quitarme la mascarilla, voy a, este... ¿Cómo se dice? Me voy a poner mi crema aumentante. Y aparte, bueno, pues voy a poner mi colágeno. Sí, duele un poquito. Aquí todo le faltaba un poquito secarse. Se vienen todos los barritos. Aquí, así es que si tienes barritos o algo, te los va a sacar. Te los va a sacar. Ya no más. Todas las impurezas. No, hombre, te ayuda un montón. Con esta, esta mascarilla de colágeno, 100% natural. Imagínense, con sus propiedades. Híjoles, olvídate. Aquí me lo voy a quitar con agua porque no quiero que se me venga el vello. Sí, aquí la regué porque se me pasó un poquito la mano. Mira nomás. Es una chulada esto, eh. Vamos a quitarle con cuidado alrededor de los labios y aquí. Miren. Ahí está. Mira cómo se va quitando todo. Y aquí, con cuidado. Con decirte que si te quieres depilar, esto es lo peor que puede haber para tu cara. Mira nomás. Si ustedes vieran la capa aquí despegada, trae los puntitos ahí que me sacó de mi cara. Última, voy a lavar mi cara. Pero lo que me gusta es eso, mira. Que aquí, en este, en este pellejito, que me quité, se vino piel muerta. Vamos a quitarle aquí con cuidado, alrededor de aquí. Se vino, se me aclaró más mi piel. Por aquí tengo más. Ahorita me lo voy a quitar ahorita con agua. Rápidamente. Y regresamos para ponernos ya nuestro colágeno, nuestra quema aumentante. Ya me había adelantado un poquito la del cuello. Ya me la quité. Pero miren mi cara. Mi frente. Esto es más, más fuerte, más potente que el botox. A que tú te pongas un botox, eso sí te digo. Y más, más, este, más, bueno, más, ¿cómo se puede decir la palabra? Más potente que el botox. Si te llevas a poner botox, como por ejemplo, para las arrugas y todo. Pero es más eficaz. Entonces, siente tu cara, tu pierna, porque no me la pueden tocar. Pero, déjame enjuago mi cara y voy a regresar con ustedes. Para que me vean cómo se ve la diferencia ya lavada la cara. Porque aquí me lo despegué como pude, miren. Ok, chicas, ya regresé. Ya me lavé mi cara. Nomás les voy a dar un consejo. Si les llega a pasar lo que me acaba de suceder, que yo me puse un poquito en mi ceja. No lo arranquen ahí. Ahí lo que deben de hacer es, este, dejárselo. Y ponerse agua para que se remoje la grenetina y se quite. Porque si lo despegan así, se te viene toda la ceja. Se te viene parte de la ceja. Pero si tienes el problema también para depilar, esto es buenísimo. Porque yo tenía poquito vellito aquí. Y no me quedó nada. Le hice así. Y yo, ay, si duele. Así poquito. Ok. Entonces, ahora, pues ya nuestro cuidado de siempre. No sé qué uses tú. Yo me pongo primero mi colágeno. A veces me pongo mi crema humectante. Entonces, ahorita, es lo que voy a hacer. Como ya me voy a dormir ahorita. Me voy a poner mi crema humectante. Primero. En cara y cuello. Mira cómo me quedó rojo. Y mi colágeno encima. Ahorita no me traje el de los ojos. Se me quedó ahí en el cuarto. Pero ahorita me lo pongo allá. Yo con esto me despido, chicas. Espero les haya gustado este video. Háganlo de verdad de corazón. Háganlo. Yo sé lo que les digo. Lo pueden hacer diario. No pasa nada. Este no pasa nada. Mientras no lleve limón. El que lleva limón te aclara. Sí, este me aclaró la piel desde el primer momento. Pero te la aclara más. Junto con cuello. Si le pones limón. Ok. Yo le puse el aceitito de almendras. Aquí tengo mi colágeno 100% natural. Vamos a ponerle unas gotitas. Para hidratar nuestra piel más. Ya me sacó todas. Todas las impurezas muertas. Me abrió mis poros. Y ahorita pues los vamos a cerrar. Yo con esto me despido de ustedes. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí conmigo. Y este es un cuidado muy bonito de tu piel. Este colágeno lo podemos usar aquí. Yo tengo otro para alrededor de los ojos. Pero igual también este se puede poner ahí. Y nuestro cuello y nuestro pecho. Gracias chicas. Gracias. Suscríbanse a nuestro canal. No olviden activar la campanita de notificaciones. Y siempre que den esta parte de aquí. Ya sea con este dedo. O con este. Recuerden. Con golpecitos. Pero aquí sí le podemos dar circulito. Para que se terminen de borrar poco a poquito. Se nos aumente. Mira mi frente. Que aumitadita. Bien limpia. Porque te saca todo. Así de que. Este es el mejor botox. Para todas nosotros las mujeres. Para regenerar toda nuestra piel. Toda nuestra elastina. Imagínense. Para vernos más jóvenes. Cada día. Y bien hidrataditas. ¿Ok? Así es que. Si ya estás perdiendo tu colágeno. De pasarte de 30 años. Utiliza esta mascarilla. Mínimo unas 3 veces por semana. Lo puedes hacer diario. Ahorita que estás en casa. Ya después nada más lo haces unas 2 veces a la semana. Si le pones limón. También unas 2 veces por semana nada más. Y el limón te va a ayudar con su vitamina C. Y sus propiedades te va a ayudar a aclarar la piel. Y un poquito. Le puedes poner un poquito de carbonato también si tú gustes. Hay muchas maneras de hacer. Este. Este colágeno. Que te ayuda. Y te sientes. Ahorita saben como siento mi cara. Mi frente. Bien tensa. Mira. Siento como que me acabo de inyectar botox. Yo nunca me he puesto eso. La verdad. Y este. No voy a decir. De esta agua no voy a beber. ¿Verdad? Porque no sé si más adelante me lo ponga. Pero ahorita gracias a Dios. Me ha ayudado mucho mis mascarillas naturales. Y si se nota la gran diferencia. Después de que ciertos meses para acá. Empiezo a usarlas más continuamente. Así de que ahorita en esta cuarentena. Pues estoy cuidándome más mi piel. Y estoy eligiendo las que a mí me interesan más. Para estarlas haciendo cada semana. Estarlas variando. Así es que déjenme sus comentarios en la cajita de información de aquí de abajo. O ya saben mi número de teléfono. 913-617-9278. Y 562-281-7470. Gracias.